...importante. Estamos con Víctor Aguilar, regidor de la Municipalidad de Lima, que ha sido, por cierto, uno de sus principales críticos. Y de alguna manera se ha sumado también a la voz a favor de, finalmente, el resultado de este proceso. Gracias por estar aquí el día de hoy. Lo que ha dicho el exalcalde es que él estaba muy preocupado por el tema del agua, ¿no? Con lo que estaba pasando en San Juan de Lurigancho y que por eso aceptó ocupar el sitio que, aparentemente, le correspondería según las normas de CEDAPAL. Pero parece que ahí también hay como una suerte de contradicción con la ley orgánica municipal. Bueno, así es. Buenos días, ante todo. Buenos días a la audiencia que acompaña el día de hoy, el noticiero. No tanto estoy de acuerdo, no es que yo esté de acuerdo con el fallo del jurado, solamente que es un fallo inapelable. El artículo 23 de la ley orgánica de municipalidades lo establece así. No hay una instancia dentro del país que pueda servir para una apelación, así que es definitiva. En tanto, lo que puede hacer el alcalde con otro organismo internacional, no creo que tenga mayor incidencia o mayor, digamos, cambios en lo que ya se ha configurado. Así que la vacancia parece que es conforme y definitiva. Y respecto a lo que comentas sobre lo que él decidió, digamos, él argumenta de que lo están vacando por su voluntad de ayudar a los vecinos de San Juan de Lurigancho, por el tema de CEDAPAL. Efectivamente, él formó parte del directorio, lo que contraviene la ley orgánica de municipalidades, como ya lo explicaron unos, digamos, especialistas previamente. Pero yo le preguntaba más de una vez al alcalde, si esto es así, si de verdad él tiene una voluntad de servicio, una voluntad de ayuda a los vecinos, ¿cuántas obras de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado ha impulsado su gestión? ¿Cómo gestión para conseguir recursos con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Economía, en todos estos años que lleva como alcalde de la ciudad de Lima? Ninguno solo. Ni uno solo. Pero es un argumento que él, digamos, propone en este momento para, de alguna manera, tratar de conseguir esa victimización que vemos en las últimas horas del alcalde, o del exalcalde Muñoz. Él está culpando al jurado nacional de elecciones sin ninguna prueba. Ayer lo señaló de que era un jurado corrupto y que respondía a los intereses del Ejecutivo, ¿no? Y ahora es, digamos, esta vacancia tal vez el menor de todos los cuestionamientos que tiene esta gestión. Hay una serie de hechos que no se han, digamos, visibilizado como debieron haberse, digamos, mostrado en los medios de comunicación, que me hubiera gustado particularmente de que se debatieran y se expusieran y que el alcalde respondiera sobre los mismos. Muchas irregularidades incluso, y hay investigaciones en curso en la Fiscalía también. Y ahí, si me permites, quería llegar porque efectivamente muchos de sus críticos también se han visto sorprendidos con la rapidez y la velocidad con la que un alcalde puede ser vacado por un hecho que quizás, comparado con otros, no era tan grave. Ya, ahora, no es tan rápido. Lo que pasa es que no han habido, no han tenido la atención y el seguimiento que de repente correspondía. O sea, esto comienza hace cerca de dos años con el pedido del señor Inostrosa, ¿no?, donde hace la solicitud de vacancia del alcalde. Y esto ha seguido un procedimiento, ¿no?, que ha llegado incluso al Consejo Metropolitano donde se desestimó. Entonces, la apelación que hace el señor Inostrosa es hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto lleva ya cerca de dos años en curso. No es una resolución inmediata ni que ha sido, digamos, sacada de la noche a la mañana. Esto ya lleva tiempo, solamente que no ha tenido la visibilidad que merecía, ¿no? Ahora, regidor Aguilar, cuando empezó toda esta situación, porque lo que argumenta el exalcalde Muñoz es que él acepta ser parte de este directorio, ¿no?, en medio de lo que había ocurrido en San Juan del Urigancho. En algún momento, dentro del Consejo Municipal, que se reunió constantemente en ese momento, se le dijo al alcalde, oiga, usted está asumiendo una responsabilidad dentro del directorio y eso no se lo permite la Ley Orgánica de Municipalidades. En algún momento se cuestionó esa actitud del alcalde porque, evidentemente, estaba cometiendo una falta contra la Ley Orgánica de Municipalidades. El alcalde asume... A ver, pongamos una línea de tiempo. Cuando el alcalde asume, en enero de 2019, semanas después, dos o tres semanas después, sucede el aniego en San Juan del Urigancho y a partir de ese momento él asume, digamos, o toma el sitio como director en Cedapal. Fueron cuatro sesiones, según las que él mismo declara ante los medios, ¿no?, donde él participó como director de Cedapal y por lo que le abonaron dietas directamente a su cuenta. Estamos hablando de un periodo de tres meses como máximo. Luego él, y lo admite en medios de comunicación también en las entrevistas que le hicieron al respecto, él dice que recibe información de asesores que le dicen que esto podría contravenir la ley y que podría generar un conflicto de intereses, ¿no? Y él decide, en ese momento, renunciar al cargo de director en Cedapal y devolver lo que ya se le había pagado. Entonces, a nivel de regidores no se lo advertimos, pero a nivel de los funcionarios que lo rodean a él, asesoría legal, él tiene una serie de personas que trabajan en el municipio y que están permanentemente, digamos, al servicio de él como ejecutivo, al servicio de la ciudad y que debieron haberse lo advertido, ¿no? Ahora, pero no hace sentido que el alcalde de una ciudad tome precisamente un lugar en Cedapal, que es una organización que está vinculada al abastecimiento de agua potable y alcantarillado de esa ciudad, ¿por qué tendría que ser una falta? Personalmente estoy de acuerdo contigo, o sea, no debería hacer esto una falta, pero no estamos acá para debatir lo que es legal o ilegal, sino lo que la norma ya establece y por lo que la norma ya falló en contra del señor Muñoz. Entonces, yo particularmente estoy de acuerdo con que el alcalde debería tener un espacio en el directorio de Cedapal, pero versus esa cuestión y versus el argumento del señor Muñoz diciendo que lo están retirando del cargo por su voluntad de ayuda, te hice una pregunta, les comenté un cuestionamiento que yo le hacía recurrentemente y que lo hacía recurrentemente a través de las redes sociales también. ¿Cuántas obras de agua potable? Estamos en una ciudad que tiene cientos de miles de familias que no tienen acceso al agua. Estamos hablando de Cedapal, que es una organización que tiene, digamos, dentro de sus responsabilidades el tema del atender el suministro de agua potable. ¿Cuántas obras de saneamiento alcantarillado ha impulsado esta gestión? No, ya lleva casi tres años y medio en el cargo, ni una sola. Y no te hablo de que sea la responsabilidad de la municipalidad, pero sí propongo un tema de gestión. Digamos que los proyectos de agua potable y saneamiento son potestad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, precisamente. Y la municipalidad de Lima lo que hace es actuar como un acompañante, precisamente, para articular, precisamente, expedientes que se puedan generar en ciertas zonas para poder generar estas obras de agua y alcantarillado. Eso no ha ocurrido en todos estos años de gestión. Un alcalde no solamente se encarga de ejecutar obras, sino también de gestionar recursos, de gestionar oportunidades, de elevar y formular esos expedientes, esos estudios que se llevan y después se elevan al Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda, para pedir presupuesto y que estas obras se puedan ejecutar. Entonces, no ha habido nada de eso. Vemos un alcalde que en este momento está fuera, bueno, exalcalde, que está, digamos, fuera de sus cabales, entendible también por la situación que está atravesando y que ha señalado como culpable a medio mundo, sin pensar de que realmente esto se establece en una normativa que es bastante clara. Y él, siendo abogado y siendo exalcalde, porque ha sido alcalde ya en otras oportunidades, tiene experiencia en esto. Parece muy extraño que haya, digamos, cometido este error. No nos gusta la ley, pero la ley dice A y A se tiene que cumplir. Exactamente. Ahora, ¿qué nos espera? Porque se va el señor Muñoz y entra el señor Romero, ¿verdad? Así es, Miguel Romero Sotelo. Miguel Romero Sotelo asume, porque es el teniente alcalde, es el siguiente en el orden de regidores, digamos, que corresponde asumir. Pero hay una serie de cuestionamientos también sobre el señor Romero Sotelo. Sí, efectivamente. Hace ya un tiempo antes de que se visibilizara esto en el medio ojo público, sobre sus conflictos de interés con algunas inmobiliarias y empresas de sector construcción. Yo evidencié de que el señor Romero era parte de la corporación suya. Él es fundador de la corporación suya. Es una corporación que está muy vinculada a inmobiliarias como Centenario, los portales, etcétera. Entonces, hay información que él ha omitido en su declaración de intereses. Y eso es algo grave también. ¿Por qué? Porque dentro de la municipalidad se toman decisiones que tienen que ver con cambios de zonificación, cambios de uso, etcétera, etcétera. Y, de hecho, sucedió en Lurín. La denuncia habla específicamente de cambios de zonificación en Lurín. Y Ancón también. Y Ancón. Lo de Ancón se frenó, lo frenamos en la Comisión de Desarrollo Urbano. Eso fue hace dos semanas, tres semanas atrás, porque se quería hacer, impulsar este proyecto de Ciudad Talento. Y muchos señalan que el señor Romero es el que está detrás de impulsando estos proyectos, como lo que mencionó también en Lurín. Pero en Lurín sí se hicieron las modificaciones y no se aprobó tal cual inicialmente se quería impulsar los cambios de zonificación. Entonces, sí, lo que hay que hacer ahora es estar mucho más atento, ponerle un ojo a los dictámenes que nos quedan de aquí a diciembre dentro de la Comisión. Este año yo me incorporaba a la Comisión de Desarrollo Urbano precisamente para tener una visibilidad más cercana con estos proyectos de cambio de zonificación que nos quedan hasta terminar la gestión. Ahora, Regidor, ¿qué es lo que va a pasar en la Municipalidad de Lima en los próximos ocho meses? Porque lo cierto es que quedan todavía ocho meses de gestión y evidentemente todo este trance de entrega del cargo va a tomar por lo menos unas cuatro a seis semanas hasta que asuma el señor Romero como alcalde de Lima, ante la destitución del alcalde Muñoz. ¿Y cómo es que se va a gestionar la ciudad en todo este tiempo? Es decir, en estos ocho meses se van a quedar de gestión del señor Muñoz. ¿Qué es lo que hay pendiente y qué es lo que hay que avanzar para que la gestión no quede trunca o algunos proyectos que se venían desarrollando ya en la ciudad no queden paralizados? Los funcionarios que están en ese momento en los cargos ejecutivos mantienen sus cargos hasta que el señor Romero decida renovarle la confianza o cambiarlo, si es que ya será potestad de él más adelante cuando asume el cargo de alcalde. Pero los proyectos que están encaminados y que tienen financiamiento, partidas, van a continuar. El óvalo monitor entiendo que se entrega dentro de poco. Es una obra muy cuestionada por una serie de razones. No creo, sinceramente, que solucione el problema del tránsito vehicular. Ya hay expertos, ingenieros viales, ingenieros de tránsito que se han pronunciado al respecto de esa obra que le ha costado a Lima más de 80 millones de soles. El costo de oportunidad ahí es debatible. Y hemos visto el tráfico que genera solamente la obra. ¿Qué se hubiera podido hacer con esos recursos? 80 millones de soles que hubieran servido para, digamos, fortalecer una ciudad que tiene en las laderas un riesgo bastante alto frente a un posible sismo o un inminente sismo y que necesita muros de contención, escaleras, una serie de acciones de prevención que con esos recursos hubieran podido implementarse en mayor medida. Entonces, estamos, digamos, hablando acerca de las obras que vienen, el pasamallito, creo que también ya se terminó de licitar. No se va a terminar en esta gestión, definitivamente esa obra no se va a terminar en esta gestión y dependerá también de quién asuma el cargo y la responsabilidad que venga. En estos ocho meses es muy poco lo que se puede hacer también. Lo que hay que hacer es fiscalizar mucho, mucho lo que el nuevo, digamos, alcalde va a representar y qué es lo que va a marcar en adelante la gestión y su agenda como burbomaestre. Bien, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y vamos a estar pendientes de justamente cuál va a ser la nueva visión de la hora alcalde de la hora alcalde Romero. No, Romero. Vamos a ver y vamos a fiscalizarlo pues como se debe con todas las autoridades. Claro.